soy margarita herrera domínguez directora de teatro y gestora cultural estoy muy contenta por esta invitación para mí 2020 este año que viene de pasar de pandemia fue un momento bastante controversial a nivel político a nivel cultural a nivel social me llevo a unos estados de ánimo extremos a veces no sabía en qué momento había pasado todo esto en qué momento habíamos decidido cerrar los teatros en qué momento habíamos decidido parar con toda esta actividad creativa a nivel presencial sin embargo había una contradicción muy muy grande a nivel creativo en las calles era todo silencioso los teatros estaban abandonados sin embargo cuando entrabas a casa y abrías la computadora y salía una serie de plataformas una serie de eventos formaciones este curso cursos conversatorios clases magistrales obras de teatro en línea exposiciones cuentos bueno había una serie de actividad artística impresionante yo creo que nunca en la historia ha habido eso era súper interesante como podíamos viajar a través todos los países a través todas las lenguas a través todos los acentos y no nos importaba para mí era como aprender conocer querer saber dónde está todo eso en qué momento me perdí ciertas ciertas este ciertas este ciertas este ciertos momentos de diferentes países y sobre todo de américa latina yo estaba muy muy contenta fascinada por esta por este descubrimiento hacia fuera no fuera 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 del canadá y era magnífico de cómo podrían podrían podíamos volar sin tener una un muro o o rejas que nos impedían, que han impedido durante años esta paz, de limitar las fronteras nos ha provocado guerras y bueno, eso era por una parte. Otro momento que fue muy decisivo para mí, muy interesante, fue cuando empezamos a usar esta palabra de reinventarse, que el artista tiene que reinventarse para reinventar sus creaciones, reinventar su manera de distribuir las obras teatrales. Yo realmente tomé esta palabra como reinventar mi pensamiento, reinventar cómo abordo los temas, cómo doy más paridad de género con la gente que trabajo, a mis colaboradores, cómo me deconstruyo ideas concebidas, cómo manejo el patriarcado, es que soy consciente, que vivo en una sociedad patriarcal, en una sociedad colonial, cómo puedo desconstruir todos estos conceptos, porque todo esto nos ha llevado a consecuencias muy graves a los individuos. El resultado está en toda esta aumentación de violencia interfamiliar, en toda esta aumentación de agresiones raciales, de agresiones de abuso sexual y psicológico a nivel laboral. Yo creo que es importante ponernos realmente a reflexionar sobre esta manera de reinventar nuestro pensamiento, nuestras maneras de hacer, para tratar de contribuir a una sociedad más equitable y más inclusiva. Yo los invitaría a continuar el diálogo, porque es algo muy importante para el ser humano y para volver a crear estos lazos interesantes que hubo durante la pandemia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!